Y agradecemos en el estudio la presencia de Magda Pasos Ortiz, ella es vicepresidenta del Centro de Atención para Mujeres Oaxaqueñas y también de Patricia Valencia, directora general de esta organización, Camo, a quienes se suman también a este proyecto. Bienvenidas, buenas tardes y gracias. Gracias, Oscar, buenas tardes. Háblenos un poquito, primero, a ver cómo fue que nació.